Bienaventurados cuando por mi causa los disupere y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Estamos aquí familia porque el Señor nos ha dado un fantástico de aplicar su palabra Y el Señor dice Y no nos alejamos del evangelio porque es poder de Dios Primero que todos necesitamos conocer porque estamos aquí y porque estamos aquí Un día el Señor Todopoderoso bajó del cielo, vino y dio su sangre preciosa por nosotros en la cruz Y nos dio una causa por la cual vivir Una persona que no tiene causa anda divagando por el mundo sin razón de existencia Y todos los seres humanos tenemos que tener una causa Muchos buscan una causa en las drogas, otros la buscan en las pandillas Pero nosotros la hemos hallado en Cristo Jesús Es por eso que estamos aquí en esta tarde No podemos vivir sin propósito No podemos vivir sin una razón de ser Tenemos que buscar algo por lo cual estar dispuestos a todos Y es que se llama Cristo Jesús Y es un privilegio muy grande Servirle a Dios Es un privilegio muy grande poder predicar su palabra Y que nos permita a nosotros poder predicar su palabra Porque Él es un Dios grande, un Dios soberano Él es el más excelso de los reyes de la tierra ¿Alguien está comprendiendo esto? No, por eso estamos aquí Antes que todos les quiera hablar a ustedes primeramente Porque no venimos aquí para ser vistos Por la gente, por la gente No venimos aquí por el tiempo Hemos venido aquí porque el Capitán ha hablado Y el mandato se ha dado Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura El que creyera y fuera bautizado Este será salvo Para que el que no creyera será condenado Y las señales seguirán a los que creen Por eso estamos aquí este día Estamos aquí en contra de nuestra carne Porque a la carne le da vergüenza A la carne no quiere ir a predicar Nosotros queremos estar en la casa Perdiendo el tiempo en otras cosas Pero hoy vivimos en el momento en el centro Estamos aquí en contra de nuestro Y estamos aquí ubicando la palabra de Dios Y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos de Jerusalén En Judea, en Samaria Y hasta lo último de Oklahoma Estamos aquí cumpliendo un mandato divino Estamos aquí porque amamos a Jesús Estamos aquí porque no nos vamos a importar Estamos aquí porque nosotros somos el que se avergonzara de pie aquí en la tierra Y el que se avergonzara del cielo delante de los ángeles Y no queremos ser reprobados por Dios No queremos estar todo el tiempo vestidos en unas cuatro paredes Viviendo una religiosidad de papel Queremos ser unos jóvenes y mujeres y jóvenes que le damos la vida a nuestro Señor Jesucristo Queremos pasar y tutarios como Él nos pasó Queremos que la gente nos persiga Si tiene que ser así, porque a Él nos persiguieron Queremos sufrir los sufrimientos que Él sufrió Queremos ver a la gente a la cara y decirle que no nos avergonzamos de levantarnos por Dios Entonces el Señor, a la voz que ellos respingan a la mesa Aquí estamos Aquí estamos porque amamos a Jesús Aquí estamos porque amamos a uno que nos lavaron de pies y manos Y nos colgaron en una cruz con el corona de la espina Cuando enseñaron, le estudiaron, le participaron y no nunca jamás se dio por vencido, se burlaron de él. Cuando estaba colgado de la cruz, pasaba la gente y meneaba la cabeza. Decía, si ese es Dios, ¿por qué no se baja de esa cruz? Meneaban la cabeza, se burlaban de él. ¿Por qué nosotros nos hemos de acobardar por hablar de Jesús? Si la gente no nos quiere, si la gente no se agrada de lo que decimos, no importa. Si a Cristo nos recuperaron, nosotros queremos pasar los sufrimientos de Cristo también. Nosotros también queremos que la gente se burle de nosotros, que la gente no nos quiera, que la gente diga mal de nosotros, porque queremos despertar lo que Dios nos despertó. Se escucha a Cristo, siendo el Dios del Cielo, se burlaron de él. Sus hermanos en la tarde le dijeron que estaba loco. Los religiosos le dijeron que por el Espíritu de Bentebú, que estaba fuera de los demonios. Vino a salvar a los judíos, a los israelitas, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Vino a traer una verdad, y le conquisté la vida, para darnos vida eterna a nosotros. Entonces, nosotros estamos aquí, porque el Maestro somos los dos unidos de la cruz del Calvario. Ríense cuando la gente se burla de nosotros. De la gloria de Dios, quiere que le recita la palabra que le decía hace rato. Bienaventurados, cuando por mi causa, los discusores, y vienen todos los que le dan contra vosotros. Regocijaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que cuando la gente se burla, cuando la gente lo recasa, nos sentimos muy difíciles. Porque al visto, nos recataron, y queremos experimentar lo que él experimentó. Pero me sale bien en la cabeza, porque estamos aquí. No estamos aquí porque somos buenos. No estamos aquí porque tenemos mucho amor nosotros. Estamos aquí porque el Señor mandó que se diera la palabra. Y aquí estamos anunciando las virtudes de Francisco. Las virtudes de Rita. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. a su no santidad ahora vamos a hablar de él ahora vamos a hablar del maestro de Cristo Jesús venimos anunciando a Cristo Jesús de Nazaret el todo poderoso el Hijo de Dios venimos anunciando que hace dos años que hace dos años que nos bajó que nos mandó en la persona de Jesucristo para dar su sangre preciosa a los músculos de pecadores que no valíamos nada que el Hijo no tenía cautivos que estaban los confinados a los cielos y el Señor con el Señor Jesús dice la palabra de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo un ingénito ¿para qué? para que todo aquel que no cree no se pierda sino que tenga vida eterna estamos aquí anunciando al Rey de Reyes y Señor de señores al Creador del Sol al de la luna de las estrellas al Creador de los cielos al que desplegó los cielos como una cortina y por el sopro de su aliento fueron formadas las estrellas el Dios de poder es un Dios grande es un Dios que liberta es un Dios que salga es un Dios que ayuda es un Dios que llena el Dios que se llama Jesucristo se llama Jesucristo de Nazaret Él es el Rey de Reyes y hace dos mil años la palabra es Dios que nosotros a causa del pecado al morir tenemos que parar unir al infierno por nuestros pecados ¿cuál es el pecado? la palabra es Dios el pecado es el que practique el adulterio que practique la mentira que practique la mentira que practique la mentira al que se trata el pecado es el que practique el culo todos hemos pecado la idolatría es pecado que hemos pecado y que hemos quedado en la gloria de Dios el ser humano se llama restituido dice la palabra de Dios todos todos son pecados que están restituidos de la gloria de Dios pero el Dios del cielo es el único que es bueno El único que es santo y verdadero Dijo que la acción caía Cayeron en el pecado Si ellos mueren sin mí Si ellos mueren en su pecado Van a ir a un infierno Van a ir a un lago de fuego Van a ir a quemarse por la eternidad Entonces Dice la palabra de Dios Casi todo es Purificado según la ley con sangre Y sin derramamiento de sangre No se hace bendición en el pecado Entonces nosotros pudiéramos Recuperar La salvación y la comunión Con el Señor que son Hasta que para la madre Había que sacrificar a alguien Y el Señor no haya ato Alguien más puro Se humanó El Dios El universo tomó forma humana Dice la palabra de Dios Haga pues en vosotros Ese sentimiento o en Cristo Jesús El cual siendo enferma de Dios No es igual Ser igual a Dios Como cosas de hacer antes Sino que se despojó a sí mismo Jesucristo se despojó De su gloria Jesucristo se despojó De caminar entre la eternidad real Entre los ángeles Jesucristo se despojó De su trono De su gloria Y tomó forma humana Naciendo de una virgen Llamada María Nació y creció como un niño Creció Y a los 30 años Comenzó Su ministerio Empezó Y cuando él vino A esta tierra A los 30 años Que comenzó El diablo se lo puso En un desierto Pero por amor a nosotros Si tú no aceptas a Cristo Si tú no buscas a Dios Si tú no tratas de ponerte A cuentas con Dios Si tú no eres Cristo Hay un lago de fuego Por eso el Señor Nos amortando Y vino y dio su vida Por nosotros Él dio su vida En la cruz del terrario Para la cruz de tierra Él es bueno Él es maravilloso Se llama Jesucristo Cristo Jesús de la cabeza Se llama Cristo Jesús de la cabeza Y hoy los santos Por nosotros Vino y les dedicó Al pueblo de Israel Lo rechazaron Y por haberlo rechazado Estamos nosotros Los gentiles Nosotros Los que no éramos judíos No teníamos Parte Suerte En la celebración Éramos un gobierno Donde nos preciamos Lo desechado No teníamos sangre judía Sin embargo Por el rechazo de Israel El Señor Los santos No parte En su reino Y ahora aquí Estamos sirviendo a Dios Pero si la persona No se arrepiente Y no puede ser de Dios Hay un castigo eterno Hay un castigo eterno El Estado Tiene cautivo a la gente Los tienen dañados En el pecado Los tienen la droga Los tienen el alcohol Los tienen creyentes Que en el materialismo Están a castrar el alma Y en el cielo Vamos a un cambio Y en el cielo 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 La fuerza La droga Así clama por mí Dios El alma Mira Tú tienes un cuerpo Que lo alimentas Tú tienes un cuerpo Que lo limpias Tú tienes un cuerpo Que le das agua Pero también Dentro de los dos No hay nada Por más que tengas Le llenar el alma Que ocurre en este mundo Siempre vas a tener sed El único que puede Nascar la sed Se llama Jesucristo Por eso el dijo El que tenga sed Venga y beba Del agua de la vida Hoy en este tiempo Dios está hablando Y está avanzando Su mensaje de salvación Este es el día de salvación Ya el Cristo Está panada en la cruz Solo lo que tienes que hacer Es que estás Como Jesucristo Estás hablando De corazón Arrepentirte De tus carros Para que puedas Para que puedas Para que puedas Libertarte Tú nunca vas a poder Estar tranquilo Estar feliz Porque hay una saciedad En el corazón Que vas a tratar De llenar Pero no es la misma Mi alma Tiene sed de Dios Y mi carne Te anhela Cuando tienes A Cristo Jesús De Nazaret No necesitas El alcohol Cuando tienes A Cristo Jesús No necesitas La droga Cuando Cristo Está en tu corazón No importa Si no tienes Dienes materiales Hay algo Que te va Sentido En su presencia Pero si no tienes A Cristo Tú puedes vivir En Dubái Tú puedes vivir En una mansión Tú puedes tener Mucho dinero Pero sin Cristo Estás perdido Cristo Estás vacío Y Cristo Quiere llenar Nuestro corazón Cristo quiere cambiar La ciudad Ahora que caminamos Por las calles Vemos muchos Inventes Muchos hombres En las calles ¿Por qué están ahí Están ahí tantas personas? ¿Por qué están ahí Trabes en una esquina? Porque fueron Endañados Fueron endañados Fueron endañados Fueron las trampas Del diablo Empezaron a fumar Empezaron a tomar cerveza Empezaron a buscar Llegar su alma Y ahora Lo vemos En la calle Ahora lo vemos Medio desnudos Socios Bendicando Porque el diablo Los tiene cautivos Pero Cristo Jesús Los toma Que vayan En la puerta Cristo Jesús Que le das Vida No quiere que termines Ahí De un propósito De existencia Dios quiere Que tú le busques Para que tu alma Recebre Sentido Y razón De ser El enemigo Tiene cautivo La gente De la depresión Se llaman depresión Se llaman ansiedad Se llaman temores Exagerados Pero En el mundo espiritual Es un vacío En el alma Es un abismo oscuro Que el ser humano Entre más busca llenarlo Más se hunde En un abismo oscuro En un abismo peligroso En un abismo frío Que nos ahorrilla A la depresión Que nos ahorrilla Al suicidio Que nos quede Tristes En la taza Porque a ellos Buscan saciar Su corazón Y a la soña Ahora Después de estar En un abismo Están enfermos Están tirados En un abismo Porque a ellos En un abismo Porque a ellos Buscan saciar Su corazón Con la piel Nuestro segundo Pero ¿Qué es lo que Quiero 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 Por que a ellos No solamente Nos dio La salvación Si nos metemos En esta tierra Nos da Gestión Nos da Rogier Nos da Razón de ser Y por la mañana Cuando vienes a Cristo Jesús Te puedes levantar Contento Te puedes levantar Con propósito Que hayas Sentido En la vida Puedes ver En el cielo azul y el sol glorioso del diálogo en el cielo y puedes estar vaciado de tu alma y puedes afejarle los problemas de tus hijos puedes estar en la buena batalla puedes estar en el reino pero tienes la seguridad de la vida eterna por eso necesitas a Cristo necesitamos a Cristo Jesús porque la joven necesita Cristo ¡Oklahoma necesita a Cristo! ¡En Cristo estamos perdidos! ¡En Cristo está la vida eterna! ¡Oklahoma necesita a Cristo! ¡Que lo presentes! ¡Es un Dios hermoso! ¡Es un Dios amoroso! ¡Es un Dios amoroso! ¡Es un Dios que tienes que hacer! ¡Es el de mis ojos! ¡Vamos a decirle Señor! ¡Ayúdame! ¡Señor! ¡Estoy a punto de quitarme la vida! ¡Señor! ¡La depresión me está matando! ¡Y todo lo que tienes que hacer es agachar tu cabeza cerrar tus ojos donde quieras que estés y decirle que entra a mi corazón Jesús y decirle que entra a mi corazón Jesús ¡Entra a mi vida Señor! Señor, siento temores a la muerte siento un vacío una soledad un temor muy frío en el alma y en el Espíritu que me ves y de verdad todo lo que tienes que hacer es cerrar tus ojos y la palabra con esto se llama Jesucristo de Nazaret y él liberta al cautivo él da vista al ciego él sana de enfermo él liberta al drogadicto él es un Dios poderoso hace lo que la ciencia no puede hacer y él no puede hacer ahora hay locores están tratando de cerrar la depresión y se han quitado ahora vemos cómo son los pasajes cómo van a caer sin policías cómo son los lugares donde venden con equipos de pasaportes para afastinar la supuesta federal y la depresión de una persona pero vemos el aumento de personas de las dañas de una vez más personas ¿por qué? porque una cosa va llevando a otra la única solución se llama Jesucristo el único salvador se llama Jesucristo el único que puede quitarte los cielos a la muerte se llama Jesucristo el único que puede quitarte ese vacío del corazón se llama Jesucristo el único que puede libertarte de la droga se llama Jesucristo el único que puede saciar tu corazón se llama Jesucristo el único que puede regresarte Dejadme a tu familia, se llama Cristo Jesús, Él está aquí en esta mañana, alguien siente a Dios aquí, porque Cristo le siente en el corazón, porque cuando Cristo está en el corazón, dice la palabra de Dios, el que crece, Amor a tu familia, 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 Am Siento el Espíritu Santo esta mañana, siento al Creador del universo, con un poder, siento a Dios, modificando el Espíritu de San Roma, siento el poder de Dios que está en esta ciudad, siente el Espíritu Santo de Dios que está libertando a alguien por el corazón roto, siente que el Dios va a hacer algo poderoso en el plan Roma, libertar a una persona. Cristo Jesús está presente en esta ciudad. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús. Con la previsión autricto se hace más que un mil años vino de humana, el cual crees que dice que porque de tal manera el mundo no desplique el intento, para que todo aquel que en él cree no se pierda más de la vida eterna. Cristo Jesús vino para perdonar pecados. Vino por los pecadores para que los pecadores se arrepientan. Cristo Jesús vino por los enfermos. Vino por la persona que está perdida, que no le haya razón de existencia a su vida. Cristo Jesús vino por los pecadores. Cristo Jesús vino por los pecadores. Cristo Jesús vino por los pecadores. Cristo Jesús vino por la destrucción. Cristo Jesús vino por la destrucción de la Hacienda que se muestran por nosotros. Cristo Jesús vino por los pecadores. Cristo Jesús vino por la destrucción de la Hacienda. So you can go to heaven. Jesus wants you to repent. Jesus wants you to come out to Him whenever you feel alone. And you're going to feel His presence. Five or seven years ago, I was lost. I was living in my own way. I was living the way I wanted to live. Living the way I wanted to live, the way I wanted to go in life. There were days where I felt lonely. There were days where I felt like they were gray, like they didn't have no point of feeling. There was days where I am. I don't feel like living. I don't feel like keep going in life. I feel like just giving up. I don't feel right. I knew about Jesus. I knew about His name. I knew about His birth. I knew about a lot of things about Jesus. But I didn't want to accept Him. I wanted to keep living my life. I wanted to keep living the way I was living, game-making. But then one day, I found out that the friends that I found, like my friends, were not there. I found out that soon in the morning, I wanted to end with my life. But Jesus had a plan for me. Jesus wanted to show me that He was the only way, that He was the only truth, that He was the only life. And when I ascended Jesus, He brought me back into His wings. I wanted to show you that God, that God that is merciful, that God that has peace with you, that God that wants you to get off from where you have fallen. His name is Jesus Christ. Seven years ago, I was lost. I was lost in depression. I was lost in depression. I was lost in depression. I didn't keep back of suicide because I didn't have that. My soul wasn't satisfied. I didn't have that satisfaction in my soul. But when Jesus came into my heart, I felt like I had never felt before. I felt like I had a reason to live. I had a reason to keep on going. I had a reason to keep on going in life. That was when Jesus came into my heart. When Jesus came into my heart, it was more than seven years ago. When I was living the way I was living in the pandillerism. I was living a life. I was living a life that I had a pleasure. We were living in the vêemدمers, I was living the jour-l segunda days, on Wednesdays, on Saturdays, on Sundays, on Sundays, on Saturdays, on my weekends, on December, FO respondió y se empezó a llevar la depresión, se empezó a llevar la tristeza, se empezó a llevar la soledad, se empezó a llevar los pensamientos de suicidio, porque cuando Cristo se hace presente, Cristo hace todas las cosas, y el Señor hace lo viejo, lo levanta, se enseña la cosa de lo vil y de lo malo, en esta mañana venimos a presentarse, se cambia, se tiene el poder para cambiar el cuerpo, se tiene el poder para cambiar tierra, no como la cosa, no como la porcaría, no como la marihuana, no como la porcaría, El nombre es Cristo Jesús, Él quiere entrar a su corazón, Él quiere salvarse, Él quiere voltar a su lado de abajo, a su lado salvador, Él quiere ser el Señor de su vida, el que gobierna en sus sentimientos, el que se ocurre en su casa. En esta mañana te presentamos a Jesús de Nazaret, al Nazareno, al Cristo vivo, a quien vive y reina para siempre. A Él venimos a felicitarle, al que por amor a la humanidad se presentó para hacer derramamiento de sangre por nuestros pecados, al que por amor a la humanidad se presentó para llevarse nuestras iniquidades, nuestras maldiciones, nuestras rebeliones. Quién ha pedido nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, su vida con renueve delante de Él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él. Y en vosotros le veremos más inatractivo para ser despreciado y desechado entre los hombres, barón de dolor, experimentado en quebrante y como que escondimos de Él el rostro, como siempre la humanidad esconde el rostro de Dios, la humanidad siempre esconde el rostro de Jesús, no queremos saber de aquel que murió por nosotros, no queremos saber de aquel que el amor que se hace, pero no queremos saber de la humanidad, no queremos saber de la humanidad. Escuchar tu voz, una vez más, escuchar tu palabra y decirte que Juan Jesús, Jesús, la vida del ser humano que dio a su hijo un infelizro para que si tú crees o no, tú crees o no, tú crees o no, no quieres verla en Cristo Jesús. Esta mañana la hemos dedicado para predicar que de un rey que se humanó, de un rey que se despojó de su gloria, de donde los alcaldes de Serapil se desplazaban todos. Para llevarse a nuestra ansiedad, para llevarse a nuestra depresión, para llevarse a todos nuestros sentimientos que Dios los quiere poner para destruirnos, porque el diablo, Satanás, como tú lo quieras nombrar, vino para hurtar, matar y destruir. Él vino a robar tu gozo, Él vino a matar el propósito que Dios tiene para ti. Él vino a destruirte al último y te quiere mandar a un lugar que se llama el agua de fuego para que tú te quites por la ansiedad. Él te quiere mandar a un hospital y luego estar en el hospital para burlarse de ti. Él te quiere mandar a un lugar donde tú estés solo para que te quites la vida y luego no te quites burlarse de ti, pero Cristo vino para deshacer las obras de Satanás. Cristo vino para entregarte salvación, para entregarte amor. Cristo vino para eso y a Él te presentamos a Jesús de Nazaret, al Nazareno, al precioso, al igualable, al Dios que todo lo sacia, al Dios que cambia nuestro lamento en baile. Jesús Cristo de Nazaret. Tú eres grande, tú eres grande Señor. Me osteதor en este lugar. Todavía no te topas a alguien que conoces ¡Listo! ¡Gloria! ¡La victoria! Ahora no te topas a alguien que conoces Míralos a la cara Cuando ya alcancemos ese nivel de fe Cuando alcancemos A entender que servir a Dios Es el más grande de los privilegios de la tierra Estaremos comprendiendo Que estamos allá Por un lado y otro me imagino Y dicen déjate predicar a mí Jesús Déjame predicar a la tierra El Señor nos dio el privilegio de ser los embajadores De la palabra de Dios Así que somos embajadores En el nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros Nos dicen reconciliados con Dios Es un privilegio Ser un embajador de Cristo Ser un instrumento en sus manos ¿Cuántos están contentos de estar aquí esta mañana? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Porque se les dio el privilegio de ser los embajadores del Dios del cielo Si nosotros conociéramos el poder del Dios que servimos Temos gente que pasa y que burla Porque pasan en un carro bonito Y porque quieren arrocer su carro Pero nosotros servimos al Dios que es rollo del oro y de la plata Él se pasea en las alas de los querubines Servimos a un Dios poderoso Nadie le quitó la vida a Cristo Nadie le quitó la vida a Cristo Nadie Dice yo pongo mi vida porque tengo poder para ponerla y volverla a tomar La pongo voluntariamente El momento Me van a clavar una cruz Pero de acuerdo La humanidad Me interesa Fuerza un fin a Phuerto Es un privilegio estar aquí Es un privilegio Quiéramos estar caminando todas las calles de Oklahoma La gente anunció Es que hay un Dios bueno Hay un Dios glorioso Hay un Dios paradiso Francisco la semilla está cayendo Tú no puedes ver La semilla cae. ¿Por qué te digo que la semilla cae? Porque un día estaba yo dormido en una plaza triste. Después de haber estado drogado como la noche anterior, una señora predicaba que Cristo sanaba, que Cristo salvaba. Y estaba yo en la esquina y estaba yo en la esquina y estaba yo en la esquina y le decidí haber visto que le diera la mente, pero ahí me estoy preocupando, tocando mi corazón. Porque dicen las palabras del Señor Jesús, las palabras que Dios está hablando con el Espíritu, que dice el Espíritu de Dios que está recorriendo estas calles, el Espíritu Santo de Dios que está hablando, el Espíritu Santo de Dios que está haciendo, el Espíritu Santo, el Reino del Club, el Reino del Club. El Espíritu Santo, sé que alguien está escuchando la palabra del Señor Jesús, sé que alguien está haciendo algo porque siento su presencia a suponer.